Ahora, aquí, en esta parte, el próximo video que vas a ver es el nivel 3, parte número 4. Entonces, vas a clicar aquí y ver el video, o puedes encontrar el video en la descripción de abajo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a escribir 10 palabras con estos modales. Tienen que utilizar estos modales en sus oraciones. ¿Qué tipo de oraciones? Bueno, aquí tienen un montón de ejemplos de las oraciones utilizando could, couldn't, must, may, might, might not, may not. Number 1, you have to use my. Might, could, must, may not, might not, couldn't, must not. Number 10 and 9, estas dos son libres. Pueden usar cualquier modal que quieran, pero siempre uno de los modales, must have, más el verbo en forma de participio, no, past participle. So, you can work alone or pairs. También pueden trabajar de dos si prefieren. Ok. When you finish, write the names of the members of the group and take a picture to this piece of paper and send the picture to the WhatsApp group. Ok. So, don't forget, one and two pictures. Any questions or doubts about the topic, so ask your questions to the WhatsApp group. ¿Dudas algo? Hagan sus preguntas al grupo de WhatsApp. Ok, guys. So, you can start doing this video and this video now. So, you can start doing this video and 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 this video